Un saludo para todos, estoy aquí en Bogotá, unos días antes de tomar un viaje internacional que he esperado por mucho tiempo y quería aprovechar este momento para hablar con este parcero que está aquí, con Christian Balfiel, supe de él a través de internet porque hace un par de días me compartieron una entrevista que él dio para Caracol aquí en Colombia y su historia me pareció realmente admirable y apasionante, digamos que me identifico mucho con él porque su mayor pasión en la vida es viajar y en algún momento de su vida tomó la decisión de dejar su trabajo en una gran empresa para darle mayor sentido a su vida, para dedicarse a viajar por el mundo entero, eso lo hice yo exactamente hace 5 años también así que nos identifica mucho esa historia. Christian, contra la gente, ¿por qué tomaste esa decisión de viajar hermano? O sea, ¿por qué dejaste todo lo que ibas haciendo antes para enfocarte realmente en lo que más te gusta hacer? Bueno, ¿qué pasó? A mí me encanta la antropología, me encanta la biología, pero por temas de presiones sociales estudié ingeniería industrial, empecé un camino en teoría exitoso en consultoría, banca de inversión pero pues viajar con 15 días hábiles al año es algo muy jodido. Empecé este camino, empecé a cuestionar muchas cosas, la felicidad, sí, mucha plata, pero pues tiempo libre, decidí gastarme todos mis ahorros en una vuelta al mundo con el propósito de coleccionar sonrisas, entonces pues era viajando de país en país, mirando el porcentaje de personas me sonreían de vuelta y eso pues me llena mucho más que cualquier otra cosa. A medida que el viaje se fue dando, las viajes empezaron a mover bastante bien, empecé a escribir para revistas de viajes y ya todo se está dando para que pues mi nueva vida sea 100% relacionada con viajes, entonces pues convertí mi pasión que es viajar en la fotografía y bucear en mi viaje, entonces ahorita estoy dedicado principalmente a eso que pues era mi sueño, yo creo que uno siempre es el autor de su propio destino y si tiene un sueño pues cúmplalo y luche por él que pues todo empieza a fluir una vez uno se quite esos miedos y esas presiones sociales. Enfocarse, enfocarse. Precisamente hablando de las sonrisas por el mundo, o sea, ¿qué tal uno viajar por el mundo identificando en dónde sonríen más las personas en el mundo entero? O sea, ¿qué te llamó más la atención en tus viajes? ¿En qué países del mundo sonríe más la gente? Pues en África sonríes mucho, lo que me gusta de este experimento es que estuve pues en 39 países donde pues yo no hablaba casi el idioma de ninguno de los países a los que iba y lo lindo del ser humano es que todos sonríemos en el mismo idioma, entonces a medida que uno iba conociendo gente pues así no largamos el mismo nos conectamos con una sonrisa y pues una sonrisa solo trae cosas buenas, África muchas sonrisas en Asia un par de países muchas sonrisas, en Fiji muchísimas, en la costa colombiana mucha, en Bogotá no tantas Más secos. Más secos. El norte de Europa también más secos, pero uno va bajando como en la línea de Ecuador yo creo que hay una asociación entre temperatura y clima y sonrisa, porque la gente por lo general clima caliente es cuando están cerquita del mar, sonríen pero con ganas Yo he visto en tus redes sociales, en Instagram, en Facebook que estás viajando bastante por Colombia yo también estoy enfocado mucho en recorrer mi país, hay destinos que he querido visitar por mucho tiempo acabo de llegar de Ciudad Perdida, supe que estuviste allí también, recomienda a la gente unos dos o tres destinos que te hayan marcado en Colombia, que creas que todo el mundo debería visitar en este precioso país Bueno, algo que me tengo muy claro es que Colombia no tiene nada que envidiarle al mundo yo he estado en 59 países y Colombia tiene desde corales espectaculares a 100 metros debajo del agua hasta picos nevados a 5500 y tiene sitios espectaculares, la gente es muy especial sitios mágicos para mí, Providencia, la isla más linda del mundo con la mejor energía Ciudad Perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta tiene algo muy especial los indígenas, el agua, la nieve, Chocó, una ballena jorobada, saltar, oírla respirar de los sonidos que yo tengo en mi cabeza es una ballena respirando y Caño Cristales, Caño Cristales es un sitio mágico, muy virgen no se están ni listas, hay que ir eso está obligatorio y ahorita florecen en junio, entonces toca empezar a ponerse las filas con ellos excelente, buenísimo bueno Cristian, finalmente invita a la gente a que te sigan tus redes, en que redes tienes presencia en Instagram y en Snapchat estoy como Byfield Travel, ahí Felipe pondrá como se escribe, es un poco complicado mi apellido en Facebook también Cristian Byfield Travel o Facebook slash Byfield Travel, en YouTube Cristian Byfield buenísimo, bueno ya lo sabes, buenas recomendaciones de un experto, de un gran aventurero, de viajar por el mundo así que toma nota de estos destinos y es muy importante que te dediques a tu pasión, a lo que más te gusta en la vida no solamente vive una vez, pues toca seguir lo que a uno le apasiona así es, a viajar más por este planeta chao